Estos eventos son significativos, no todo el mundo los hace y no todo el mundo participa también. Yo creo que aquí el reconocimiento para Eric, creo que es una muy buena intención de él, es una buena actividad. Mis respetos, mi reconocimiento, las sociedades de alumnos es lo que tienen que hacer también. Aparte de ser política estudiantil, tienen que ser... ¿Y fiestas? Sí, aparte de fiestas, digo que está permitido a los jóvenes, pero también los compromisos con el deporte y con la cultura son importantes. Entonces, claro que les vamos a apoyar en la medida de las posibilidades también. Los compromisos que tenemos son muchos. Este es deporte social, sin embargo nosotros no porque no nos corresponda nos vamos a hacer de la vista gorda, sino por el contrario, vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para apoyarlos y que termine bien ese torneo.